Días que olvido a que vine, guardo y prendo si vale Cajo mental de cada tarde, toda más de los 20 Tanto decía ahora mírame, sigo a gotas de mi arena Ravales me subo y bajo en marcha, cuando rozo tu piel Vuelvo sin prisa en cada fin de con calma de los idos de marzo Vengo en moto a tu parada y me sienta bien Hoy que lo tiro voy sin cuidado y sin motivo Recuerdo quién soy, hoy mis metas no me conquistan Decidme a dónde voy, despierto de noche con cada suma Que en bucle repite pidiendo cancha, espío la luna Jugar a dos bandas jamás me gustó la revancha Un día ves que Dios no existe, que Dios ha muerto me dijo Nietzsche Hay quien por nada se derrumba, hay quien sigue y quien persiste Voy a enviar un mensaje a la NASA, pa' saber de qué van Viajo sentado en cohete a tu casa, si me la he pegado Voy a enviar un mensaje a la NASA, pa' saber de qué van Viajo cruzando la tabula rasa, con cielo estrellado Paso en vida en desvelos, volcano de lava en el Teide Respeto a los locos que rompen hielo, sonrío enfrente en trenes No me complace tu mundo de ocio, no quiero lujos ni zapatos nuevos Piel de gallina en enero, soy naranja en diciembre Y aunque te cae a las puertas del cielo, pidiendo monedas desafían la vida Así te lo cuento, esta es mi teoría, no se ganan a gloria con dinero Pierdo un recambio y no sabe el que quiero, no hay minuteros y te veo otra vez Te veo en febrero a la puerta del Edén, y me sienta bien Voy a enviar un mensaje a la NASA, pa' saber de qué van Viajo sentado en cohete a tu casa, si me la he pegado Voy a enviar un mensaje a la NASA, pa' saber de qué van Viajo cruzando la tabula rasa, con cielo estrellado Voy a enviar un mensaje a la NASA, pa' saber de qué van Viajo sentado en cohete a tu casa, si me la he pegado Voy a enviar un mensaje a la NASA, pa' saber de qué van Viajo cruzando la tabula rasa con cielo estrellado Consigue mirar No me grita ni a lo mejor Pasa Jugar tus manos Remate Que quiero decir Que quiero decir Que quiero decir